O sea, a tu hermana no le viene a nadie. ¿Quieren mirar algo? Vamos. Yo creo que él quería verlo, ¿verdad? Pero no pasaba de por la agenda, era más abajo de la agenda. De la semana pasaba de la agenda. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.